Virgo, te doy la bienvenida, soy Arabella Jade, suscríbete, activa la campana y todas, sígueme y vamos a ver qué mensajitos salen para ti, Virgo, en este mes nos sale la carta del 10 de espada y la carta del caballero de basto cuídate físicamente, cuida tu mente, cuida tu corazón porque yo veo que puedas estar como muy agotado, que no rindas más que estés como sobrepasándote en el tema del trabajo también puede ser que tengas tus defensas un poquito bajas que estés decaído por alguna noticia un poquito extraña que pueda llegar a tu vida en fin, tómate tu tiempo para descansar te están diciendo que no es algo muy grave pero sí que necesitas como buscar tus tiempos de descanso fuerte, vale también te están diciendo de que llegan noticias que van a ser noticias como muy rápidas y noticias que te puedan dejar ahí un poco ahí noqueado o noqueada porque me están marcando como que viene mucha gente a la vez a contarte cosas, a pedirte consejos, a ofrecerte y que tú termines con la cabeza loca perdida así que te están diciendo un poco como saca la información que no te interesa porque de verdad, prepárate para que te salga a humo el teléfono muchas noticias y muchas historias te van a contar mira, nos da la carta del 8 de oros, que preciosa la carta del 7 de espada y la carta de la rueda de la fortuna mira, te estás sobrepasando en el tema del trabajo es como que te quieres ocupar de todo como que no estás delegando como que puede llegar esta sensación de yo soy la mejor y lo tengo que hacer todo porque sois unos inútiles, vale aquí te están diciendo que no te sobrecargues de trabajo que le dejes a cada quien lo que es suyo que delegues y si la gente es una inútil pues que te pares a enseñar mejor que el que tú lo quieras hacer todo porque sí que veo que debido a un trabajo exhaustivo te quedes muy exhausta, vale entonces te están diciendo que busques tu tiempo de relax y que empieces a delegar el tema del trabajo no te dicen que pases del trabajo pero que, a ver, que te lo tomes con un poco más de filosofía porque veo que llega como una etapa de trabajo a full y que esté tu horario laboral y que te vaya a casa y venga a trabajar, venga a trabajar, venga a trabajar también si estás preparándote un examen puede ser esto, vale porque, a ver, al menos en España no son los exámenes finales son más en febrero en la universidad vale, pero bueno, puede ser que a lo mejor haya alguna oposición haya alguna cosa, vale y es como que te están diciendo estás hinchándote tanto de estudiar que si no descansas no importa la hora que estudias porque no retienes, vale entonces te están diciendo que busques un poco un equilibrio que no te pongas ahí encabezona o venga no me levanto de la mesa, vale te dicen además que hay una persona que viene a tu vida o puede ser que esté ya pero bueno, lo que te quiere decir es que se va a declarar, vale esta persona se va a declarar esta persona te va a decir que te ama, que te quiere te puede proponer una relación de pareja te puede proponer matrimonio, el convivir, en fin te dicen que viene un cambio bastante bonito a nivel sentimental también te diría que si has estado pasando por un momento un poco con tu pareja, pues te regalo unas florecitas para que os reconciliéis y busquéis un cambio te dicen también que la energía de la rueda de la fortuna va a estar, digamos un poco, agraciándote, vale tu suerte, porque sí que veo que vas a tener como momentos de mucha suerte o momentos donde tú ves que hay bendiciones como mucho más positivas para tu vida o que llegan cosas como mucho más positivas para ti también te están diciendo que vas a entrar en lo que yo llamo la lavadora mágica ¿qué es la lavadora mágica? pues que estás, cambio, cambio, cambio cambio, cambio, cambio que ya no sabes dónde vas a poner el huevo estás ya mareada en el tambor de la lavadora pero que al final hija mía va a salir más limpica que los chorros del oro y todo lo que no te sirve fuera gente, trabajo en fin pareja, vale es como un poco que al final se va a poner todo muy pata arriba para que todo se ponga patas abajo como debería de estar también te dicen que si tú no estás en el camino que deberías de estar van a hacer pum pum, vale a través de la lavadora mágica y también me marca mucho como un drenaje a nivel emocional incluso, ojo al dato, que ese drenaje a nivel emocional puede ser un poco rollo físico en el sentido de que se está reteniendo líquidos se está inflamado en fin, este tipo de cosas como que pum, se desinflame tu cuerpo, vale ¿por qué? porque este es como acumulando a nivel emocional y las emociones son el agua y las emociones estancadas a no ser que no bebas agua son retención de líquidos, vale entonces te están diciendo que hay algo a nivel emocional que se va a desatrancar que puede ser desde algo con un amor algo con la madre en fin, esto cada quien lo tiene que un poco ver donde está su historia pero es como que se va a abrir esa caja de Pandora te van a meter la lavadora mágica para que puedas drenar y puedas soltar y que incluso tú vas a notar un cambio físico muy fuerte dentro de ti Virgo, estos son mis mensajes espero que te hayan gustado deja tu like, comenta y nos vemos muy pronto adiós